Bueno, muy buenas tardes para todos, señor Presidente de la República de Colombia, el doctor Iván Duque Márquez. Saludo a la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, a Kelvin Menoscar Suero, representante del BID en Colombia, a Óscar Izaza, representante de Puerto Antioca, a Jaime Enríquez, representante también de ese megaproyecto. Saludo al Presidente del Congreso de la República de Colombia, Senador Juan Diego Gómez Jiménez. Saludo a los honorables congresistas que nos acompañan el día de hoy, a la Senadora Paola Holguín, al representante John Jairo Roldán, el representante Peinado, el representante Espinal, el representante Berrío. Saludo a todos los compañeros del Gobierno Nacional que nos acompañan el día de hoy, al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Sea, al Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, a la doctora Clara Elena Parra, Consejera Presidencial para la Competitividad, al Consejero Hassan, a mi buena amiga la Consejera para las Regiones, Ana María Palau, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Jefferson Mena. Saludo para la misión diplomática acreditada en Colombia, a Eden Ledorx, Consejero por el Desarrollo Sostenible de la Embajada de Francia en Colombia. Saludo a los miembros de la Fuerza Pública que nos acompañan el día de hoy, a los señores alcaldes que nos acompañan en este importante evento. Al alcalde de Apartado, Felipe Benicio Cañizales, al alcalde de Carepa, Jonan Alexis Cerquera, al alcalde de Chigorodo, Eleazar Palacio Hernández, el alcalde de Dabeiba, Leito Lurrego Durango, al alcalde de Turbo, Andrés Felipe Maturana González. Saludo a Luis Martín Uribe, Director Ejecutivo para Colombia y Perú del Banco Interamericano de Desarrollo, Rafael Matas Trillos, también del BID. A todos los miembros de los bancos que apoyaron este proyecto y de los inversionistas que nos acompañan el día de hoy. Y quisiera también dar un saludo muy especial, señor Presidente, al equipo de la Gobernación de Antioquia que nos acompaña el día de hoy. Pero sin duda alguna, el saludo más importante este día, Presidente, es a la comunidad que nos acompaña, a la comunidad que ha hecho realidad este proyecto, a la comunidad que lo ha defendido y por la razón que hoy estamos aquí. Presidente, hoy por designación suya y por más de dos años hemos venido trabajando como gobernador ad hoc de este hermoso departamento de Antioquia como consecuencia de un impedimento que le fue aceptado al gobernador Aníbal Gaviria. Y debo decir, Presidente, que ha sido un privilegio poder tener esta responsabilidad. Y un privilegio en gran medida porque muchas veces las gobernaciones ad hoc parecen títulos en donde no hay mucho que hacer. De pronto son resolver una que otra cosa. Y tal vez hoy recuerdo en el momento que me dijeron, no, ese va a ser gobernador ad hoc para los puertos de Antioquia. Puerto Antioquia, Puerto Piscí y también obviamente trabajando el puerto de Darien. Y ahí iniciamos un proceso en donde muchos inicialmente dijeron, no, eso lleva 60 años, eso lleva 80 años, no hay mucho que hacer. Eso realmente es sentarse ahí como acompañar y apoyar. Ese proyecto tiene muchos obstáculos, ese proyecto tiene muchas trabas. Ese proyecto no va a llegar a ningún lado. Pero yo de manera clara siempre supe que había una designación clara suya, Presidente, y una instrucción, y era que Puerto Antioquia se hacía y Puerto Antioquia iniciaba y con esa misión asumimos esa gobernación ad hoc. Y fue así, Presidente, como al llegar a Antioquia y comenzar a trabajar con este maravilloso equipo de la gobernación de Antioquia, comenzamos a contagiarnos de ese sueño, a contagiarnos de esa visión, a entender la importancia, a entender el anhelo. Y con el equipo del Ministerio del Interior, que estaba aquí en terreno, que escuchaba a la comunidad, entendía algo maravilloso que en muchos lugares no se daba. Y era la compenetración que había con la comunidad. Que a la comunidad le dolía el proyecto. Que la comunidad quería el proyecto. Y recuerdo que mi primera discusión fue, ¿pero qué es lo que pasa? ¿La comunidad no quiere el proyecto? No, 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 ese no es el problema. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Porque en Colombia generalmente los problemas son cuando la comunidad se está oponiendo a un proyecto. Aquí había la voluntad de la comunidad. Aquí había la creencia de la comunidad. Que sabía lo que traía Puerto Antioquia. Que querían ser parte de esa visión. Que construyeron esa visión. Y por eso, presidente, nos dedicamos a resolver cada uno de esos problemas que iban surgiendo. Porque realmente debo decir, como lo decía Oscar Izaza, como lo decía la Ministra de Transporte, obstáculo tras obstáculo. Obstáculo superado, obstáculo nuevo que se presentaba. Y a veces con decisiones prácticas, con decisiones pequeñas, otros más complejos, pero siempre presidente con una convicción. Hay que cumplirle Antioquia y hay que cumplirle al presidente. Y por eso, presidente, nos dimos a esa tarea durante dos años y medio de solucionar todas las inquietudes. Pero tal vez lo más memorable de lo que debo decir marca un hito en Colombia fue la audiencia con el juez de restitución de tierra. Y tengo que decirlo, presidente, porque en ese momento fue el momento tal vez más oscuro del proyecto. Tal vez fue el momento en donde muchos que hoy miro con alegría en sus ojos veían ya la pesadez de ver que se esfumaba el sueño de más de 80 años. Fueron reuniones en las que como gobernadora doc de Antioquia, asumí la responsabilidad de darle tranquilidad a los empresarios, de darle tranquilidad a la banca y de decirle que mientras estuviera el respaldo de la comunidad, Antioquia no iba a desfallecer porque Antioquia no sabe rendirse. Antioquia sabe cumplir los sueños y hoy estamos cumpliendo ese sueño. Y debo mencionar, presidente, ¿por qué es tan importante esa audiencia? En primera medida dijimos todo el gobierno nacional se va a hacer presente en esa audiencia. Allá estuvimos con Juan Emilio, estuvieron varios compañeros del gobierno planteándole al juez por qué se podía garantizar un derecho sin poner en riesgo un proyecto. Y aquí, presidente, es tal vez ese gran dilema que hoy estamos derrotando. Se puede construir infraestructura, se puede generar desarrollo sin poner en riesgo a las comunidades. Se puede hacer de la mano de las comunidades. Y por eso, en ese día, durante seis horas estuvimos escuchando esa audiencia. Tuve la oportunidad personalmente de presentarme en la audiencia y de apelar el caso ante el juez. Pero tengo que decir, presidente, que sobraba mi presencia. Sobraba mi presencia porque la comunidad, en una sola voz, le exigió al juez que no le fuera a quitar el sueño de Puerto Antioquia. Que no le fuera a quitar el sueño de esa obra que traería empleo, de esa obra que traería posibilidades, de esa obra que crearía un nuevo tejido social. Hoy, presidente, estamos dando la primera piedra de un puerto, pero estamos dándole un mensaje a una comunidad que este es el comienzo de la nueva cara de Urabá. De la cara de Urabá que le dice a Colombia que será, por excelencia, su mejor puerto. Porque si algo saben hacer los antioqueños, presidente, es que se les da la mano, se llevan el hombro. Así que lo tengo claro, que este, sin duda alguna, será el mejor puerto de Colombia. No solamente por los inversionistas, no solamente por el compromiso, sino porque tiene una comunidad que lo respalda. Una comunidad que quiere el éxito y que sabe que aquí está abierta la oportunidad de un nuevo futuro para el departamento de Antioquia. Gracias, presidente, por creer en Antioquia. Lo tengo que decir hoy en nombre de todo el equipo de la gobernación de Antioquia. Lo tengo que decir porque quien ostenta ese cargo no lo puede decir en nombre de todos los antioqueños. Hoy le quiero decir, presidente, que como gobernador ad hoc de Antioquia, usted le ha cumplido Antioquia. Usted ha hecho que ese sueño de más de 80 años hoy sea una realidad. Y aquí estaremos, acompañando a esta comunidad, porque sabemos que es gracias a ellos que hoy esto es una realidad. A ustedes, a la comunidad, que viva Puerto Antioquia. Muchísimas gracias.